Bueno, esto es a las afueras Aterrizando un parí, parí Ya se ve algo, ya se ve algo Ya se ve algo, ya se ve algo Se ven coches Camiones Esto es a las afueras ya Se supone Vamos al aeropuerto Sal de Gaudé Aterrizando un parís Aeropuerto Sal de Gaudé Aeropuerto Sal de Gaudé Y un parís Se ve gris, gris plomiso. Se ve gris, gris plomiso. Se ve gris, gris plomiso.